¡Atención por favor! Fiesta e integración familiar Primero, bienvenida Muy buenas noches, estimados familiares e invitados Me permito tomar la palabra porque hoy nos encontramos reunidos para celebrar los 96 años de vida de mi querida abuelita Julia Paz Camacho Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida homenajeada Julia Paz Camacho Abuelita, te hemos preparado un agajajo muy especial que refleja la inmensidad del cariño que sentimos hacia ti, abuelita Queremos que te des cuenta de lo mucho que te amamos y de lo importante que eres para cada uno de los miembros de esta familia Segundo, brindis Por favor, tío César para que tome la palabra En esta noche tan especial vamos a recibir con un tremendo aplauso a una pequeña criatura que Dios la trajo en una fecha como hoy Dios la trajo a este mundo para que nuestros corazones vivan rebosantes de alegría y de muchas felicidades Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo de quienes hablan Esta reunión familiar que anualmente la realiza la familia Camacho Paz en honor a su linda mamacita pero para que todo esto salga como ellos lo han planificado primeramente le vamos a dar gracias a nuestro divino creador y a la dueña de la naturaleza que la Virgen María y al señor Ricardo Camacho Ojeda que en paz descanse para que ellos también desde lo más alto del cielo en esta noche tan especial le hagan menear la cinturita a la señora Julita Señora Julita Hoy es un día y una fecha tan especial para todos nosotros porque sus dignos pensamientos nos sigue guiando a nuestros caminos nos levanta el ánimo cada vez que nos trompezamos y es la razón por la cual en cada amanecer le damos mil gracias a nuestro divino creador y a la dueña de la naturaleza que es la Virgen María por habernos brindado ese privilegio de ser los descendientes de su delicado vientre por esa fe sin límites por ese amor infinito que cada día gozamos de nuestro altísimo sacramento mediante sus oraciones por eso es que los deseos de todos nosotros es que el sol siga brillando sobre su delicado fecha y la primavera brillándose de su vida por el que no habrán olas en la arena humedecida que con espuma no estima algunas historias de los tiempos alegres de su vida señora Bolita usted que ha sido y lo seguirá siendo como la estela luminosa de un barco y al partir nos brinda sus bendiciones y con su pañuelo que nos despide y las oraciones que la sigue y las lágrimas que la acompañan ya que los deseos más grandes de esta pequeña criatura era tener tranquilidad pero las noches tan cortas y mal dormidas pero era la damita más feliz de la vida en compañía de lo que Dios le había donado por eso es que ella nunca utilizó un lápiz de labios peormente un polvo para su digno rosa y todo esto lo reemplazaba con la ida a los mercados a las farmacias con la finalidad de que a sus nenes nunca les faltaba nada o probablemente que alguien les llegase a contar el respeto ya que muchas de las veces por las tardes en el umbral de la puerta se sentaba a llorar pero ella tan fuerte que hasta los mieres se lo sentaban y las fuerzas aumentaban señora Bolita usted que ha sido y lo seguirá siendo una madre incomparable una madre incomparable fuerte valiente esforzada nacida para enfrentar batallas día a día por lo que Dios había depositado en su digno alma pero sus temores siempre buscando abrigo consuelo besos de su tener después se convertía en la mejor medicina para un dolor que nunca tenía fin recuerdo aquella tarde en que me comentaba que un cierto día domingo había acudido hasta la iglesia del cantón González y se confesó ante el primer personero de la casa de Dios señor Jorge Quevedo y antes de darle la bendición le había dicho Julita procura sembrar semillas de árboles alrededor de tu casa para que en el futuro puedas cosechar las flores más hermosas y los frutos más exquisitos que la naturaleza puede brindar y para nuestra no es necesario ver un solo botón sino seis pero siempre abrigando paz en el fondo de su corazón por eso es que en esta noche tan especial el cielo se nubló de estrellas de las altas montañas desaparecieron las negrinas de los inmensos mares brotaron las auroras y hasta el arcoírez nos deleitó con su belleza porque se dieron cuenta que el corazón de esta pequeña princesita seguirá siendo un jardín y su voluntad de cadenero ya que en Inglaterra gozan con la presencia de la reina Isabel y aquí nuestro queridísimo Ecuador seguiremos gozando con la presencia de esta pequeña criatura y como dijo un chef todas las copas al centro lo que contiene adentro gracias por favor y salud un aplauso ¡Gracias!